Bueno, la verdad que a pesar de que está difícil la situación, tratamos de bajar lo mismo de antes o tal vez un poco menos. Sí, los precios se mantienen dentro de todo lo que más podemos mantenerlo. Sí, tenemos mucha venta de pollo, que es lo que más se consume hoy en día por el aumento de la carne de vaca. Sí, también se consumen muchas pastas. Después está la opción del cerdo, que es un poco más económico que la carne de vaca. Pero sí, mucha venta de pollo. ¿Sería inclinarse, por ejemplo, solamente a tener pollería? ¿No rendiría el negocio? No, hoy en día tenés que tener un surtido de todo. Creo que pollería solo tampoco te rendiría. Por eso la opción fue de inclinarnos un poco en todos los rubros, lo que es pasta, cerdo y vaca. Si tenés que hacer una comparación respecto al año pasado, en este mismo periodo, ¿cuánto fue el aumento? Y de pollo, sí, el doble tenemos. Sí, sí, sí. Un 50% seguro de aumento. ¿De tratar de mantener los precios como para que no bajen las ventas? Sí, sí, ni hablar. Sí, se trata de, por ahí uno lo banca hasta donde puede, pero bueno, llega un momento que ya es imposible sostenerlo y bueno, y ahí se hace un aumento. Pero sí, se trata de aguantar lo que más se puede. Sí, la verdad que este último tiempo aumentó bastante el pollo, pero dentro de todo, viste, trato de no aumentarlo al costo que tendría que ser. Pero bueno. ¿Cuánto está hoy en día el kilo de pollo? 1808 lo tengo yo en este momento. Y la Suprema, 210. Y después hago medallones, hamburguesas, están 20 dólares o medallones, 20 las hamburguesas. Y bueno, y voy agregando algunas cositas de mercaderías también, pan, mercaderías, y cosas. Voy agregando de a poquito va todo para ir a un... ¿La gente empezó a consumir más pollo que carne? Sí, sí, en este último tiempo sí. Por lo menos acá se notó que se vendía mucho más pollo ahora, en este último tiempo. Sí. Bueno, acá en los precios de la carne, no sé, se aumentó mucho más, me parece, que a comparación de los pollos. Pero sí, ahora en este último tiempo se consumió más pollo. El incremento, ¿no? Si tenés que decir un porcentaje, ¿cuánto aumentó en comparación al año pasado en el mismo periodo? Y yo el año, hace un año y algo que empecé, y yo lo estaba pagando 55 el cajón, y ahora se fue, no, 550, perdón. Y ahora se fue a 1.600 y algo, el cajón. Así que más el doble sería el aumento. Mirá, bien, dentro de todo, bien, o sea, el pollo aumentó, casi más o menos un 50%, pero las ventas, o sea, están normales, digamos, no lo noto yo por ahí. Sí, un poco más se puede vender porque es mucho más económico que la carne. Vemos que aparte de, bueno, de vender pollo, tenés algo de mercadería, o sea, no te rendiría solamente vender pollo. Claro, no, no, o sea, le fui agregando, anexando algo relacionado, digamos, enlatados, o sea, que es lo que por ahí lleva la gente con el pollo, así. Sí, pero bien, o sea, un poquito de todo. En relación al año pasado, en este mismo periodo, ¿de cuánto fue el aumento del pollo? Y más o menos de un 50%, se está hablando de eso.